¡Wow! Estamos con una invitada muy, muy especial del día de hoy en RTU Noticias al Amanecer. Ustedes ya la vieron. Es la mujer más poderosa del Olimpo. Y la recibimos con esa canción. Si la subimos un poquito más, por favor. Bueno, hemos hecho sin duda nuestra tarea y hemos investigado a nuestra gran invitada, Nancy de la Jómez, que nos acompaña esta mañana. ¿Qué sentimientos se trae en esta canción? Cuéntanos, ¿por qué es tan especial para ti? Bueno, pues primero, pues muchas gracias por la invitación. Realmente, escuchar esta canción para mí significa muchísimo porque hace unos años atrás, cuando ni siquiera había empezado mi ciclo olímpico antes de Río, yo le había dicho una vez a Mayra, mi primera entrenadora, algún día cuando yo gane una medalla olímpica quiero que me reciban con esta canción. Y escucharla, no sé, me llena de tanta emoción porque lo que dice la canción es tan significativa por todo el proceso, por todo lo que hemos tenido que pasar. Y pues ahora tener esta medalla, pues realmente la canción lo dice todo. Bueno, ya está, sonando como prueba de ese sueño que empezó. ¿Hace cuántos años atrás, Nancy? Bueno, exactamente, bueno, yo tengo en el levantamiento de pesas 12 años. En el 2003, en el 2014, cuando quedé campeona mundial, yo vi que podía hacer grandes cosas realmente y desde ahí pues yo me enfrasqué en algún día hacer una medalla olímpica, ¿no? Pero nunca me imaginé que a mis 23 años lo iba a hacer ya. Guau, ¿cómo te sientes cuando escuchas la mujer de oro, la mujer más poderosa del Olimpo y sientes ese cariño y ese orgullo que nos has hecho sentir a todos los ecuatorianos que nos han llevado hasta las lágrimas? Bueno, me siento muy dichosa, la verdad. Yo creo que no hay palabras para expresar todo lo que uno puede llegar a sentir en estos momentos, sentir todo el apoyo de la gente, esa emoción de la gente, se siente que ellos pueden vivir también la emoción que uno siente a pesar de las circunstancias, pues se siente muy bonito, la verdad. Bueno, en Tokio lograste levantar 263 kilogramos, pero ¿cuán más difícil, cuán más pesado ha sido levantar los prejuicios, ser mujer, ser afrodescendiente, el elegir un deporte que muchos creen que es para hombres y además el ser de escasos recursos? ¿Cuán pesado fue todo eso? Bueno, pues fue muy duro, la verdad, muy duro. Como usted lo dice, creo que rompimos todos los estereotipos que tenían sobre el levantamiento de pesas, que era un deporte solo para hombres. Efectivamente, pues ahora la selección femenina fue la que estuvo en Juegos Olímpicos en el levantamiento de pesas, no hubo ningún hombre del Ecuador, pues realmente para nosotras eso ya significó muchísimo. Después, pues hacer un deporte que es un deporte no muy sonado, no muy conocido, pues también tuvo muchísimas trabas realmente en el camino. Mucha gente pues no creía en el levantamiento de pesas, no creía que podíamos hacer grandes cosas. Junto con mi entrenador, con Alexis, pues yo soy su tercera generación y pues realmente muy dichosa de ser yo la persona, la deportista que en su tercera generación haya tenido el resultado que hemos tenido. ¿Qué es lo que más recuerdas de todo este camino recorrido hasta llegar a esta medalla de oro que ahora tienes en las manos? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cuál fue ese momento en el que pensaste? No lo logro, no soy capaz, voy a dejar esto y voy a dedicarme a otra cosa. Bueno, pues durante mi carrera pues he pasado por varias cosas duras, la primera de ellas creo que fue la más impactante. En mi último campeonato mundial que me blanqueé, no hice ningún movimiento, realmente me sentí tan decepcionada porque realmente creí que mi carrera deportiva pues ya ahí había quedado y que ya no servía para el levantamiento de pesas. Creo que fue uno de mis primeros golpes duros que tuve yo en el deporte. Luego pues en el 2018 la pérdida de mi hermano, fue muy duro, teníamos a pocos meses de un campeonato panamericano. Luego de eso pues en el 2019 la pérdida de mi mamá a un mes de Juegos Panamericanos. Fue todo esto muy duro, realmente creímos con mi hermana porque también estaba pues ahí en competencia mi hermana Paola. Creímos que no íbamos a poder realmente, el dolor que se sentía era algo realmente fuerte. Y bueno, yo creo que como siempre lo he dicho, Dios siempre tiene el control de todo y Él siempre es el que maneja nuestra vida, que nos ha dado esa fuerza para seguir luchando y seguir luchando por nuestros sueños, por nuestras metas. Bueno, a nivel mundial las declaraciones de Richard Carapaz de la falta de apoyo del COE, del Comité Olímpico Ecuatoriano recorrieron el mundo. En tu caso, Neyce, ¿qué pasó? ¿Recibiste apoyo en los Juegos Olímpicos en Tokio? Bueno, pues el apoyo como debíamos haber recibido, no lo recibimos realmente. Tuve muchas trabas, de hecho casi por personas pues malintencionadas, casi quedo fuera de los Juegos. Con el falso positivo que salía, pues eso fue realmente algo muy grave, se puede decir, porque estaban atacando no solamente conmigo como atleta, sino atacando a 12 años de preparación, atacando a mi entrenador, cosas realmente bastante duras, pero nuevamente pues vuelvo y lo recalco, Dios tiene el control de todo y gracias a Él pues todas esas cosas que intentaron hacer no se dieron. Pude viajar a Tokio. ¿Qué intentaron hacer? Cuéntanos. Profundicemos en el tema porque nos preocupa muchísimo conocer lo que están viviendo nuestros deportistas. Hay muchas denuncias del maltrato, de las amenazas, de que les quitan las becas, les quitan los sueldos como represalias, si hay quejas. ¿Qué ocurre? Bueno, lamentablemente esto es algo que viene, no es de ahora, esto viene de muchos años atrás, realmente la dirigencia deportiva pues no todos, pero sí hay algunos que vienen muchas veces por su conveniencia y no por la conveniencia de los deportistas. ¿Por qué lo dices? Pues en mi caso pues realmente para hacer bases de entrenamiento muchas veces tenemos que estar peleando para que se nos dé una base de entrenamiento, otras veces tenemos que buscar fondos de otros lugares para poder hacer nuestra base de entrenamiento, cuando esto aparentemente lo cubre todo el plan de alto rendimiento, pero a la hora que se solicita todo esto pues no se dan. En mi caso pues el tema que pasó en España con mi falso positivo pues era algo realmente raro porque toda la selección e incluso la selección de España también se hizo los exámenes en el mismo laboratorio, todos ellos pudieron viajar, luego nos tocó a Ecuador y en el primer resultado que nos sacan solo mi persona sale positivo, luego en el siguiente día mi entrenador y bueno pues ahí ya empezaron a argumentar que porque mi entrenador pasaba junto a mí, que pasábamos cerca, entonces que por eso era que los dos estábamos contagiados, cosas que realmente no era así, no teníamos nada gracias a Dios, no existía el virus en nosotros gracias a Dios. Luego de eso pues se dieron varias irregularidades, sin yo decir nada a nadie, con mi entrenador nos fuimos a hacer otras pruebas fuera en otro laboratorio, nadie se enteró, nos hicimos dos, las dos salieron negativas, entonces desde ahí ya empezamos a ver que había algo raro, luego pues hablando con el presidente del Comité Olímpico pues también se dijo de esto y nos tocó salir a Madrid, buscamos dos laboratorios que también estaban certificados por el Comité Internacional, en los cuales también salió negativo y pues bueno gracias a eso ya pude viajar para Japón, faltando una semana, siete días para mi competencia. ¿Quién crees que estuvo detrás de todas estas irregularidades que tú mencionas? Bueno lamentablemente no puedo decir con nombre y apellido porque las pruebas no las tengo lamentablemente, pero pues hay sospechas de dirigentes pues que están en estos medios y como le digo pues es muy lamentable porque ellos deberían estar apoyando al deporte y no viendo pues solamente su bienestar. ¿Dirigentes nacionales? Nacionales, internacionales, realmente esto es una cadena bastante larga que hay en el deporte y como le digo pues esperamos que con la nueva ley, que se apruebe la ley para que estos dirigentes puedan salir y puedan darle apertura pues a nuevas personas que quieran hacer las cosas de mejor manera y pues siempre buscando el bienestar del deportista. ¿Qué ocurre en la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas? Tu hermana Angie ha mencionado que han tenido muchas complicaciones e incluso que les han quitado en alguna ocasión el sueldo, las becas, que hay estas amenazas constantes. En tu caso, ¿ha pasado algo irregular? Bueno pues sí, realmente yo puedo decir que desde que empecé este deporte siempre intentaron llevarme a Guayaquil a concentrarme, cosa que mi entrenador Walter no lo permitió porque todos los deportistas que él mandaba para Guayaquil caían, pues no seguían levantando, la mayoría de las chicas que se fueron para allá la mayoría salieron embarazadas, no había tal vez ese control que debía haber en un concentrado, entonces en esa parte pues Walter fue muy duro conmigo y bueno también se puso el duro y peleó muchas veces con la Federación para que yo no pueda estar en esos concentrados, cosa que tampoco pues me convenía y tampoco quería, tenía que 12, 13, 14 años, estaba estudiando, entonces también nos cogimos por esa rama y bueno, al final pues se logró que yo siempre pueda estar con las personas que yo me siento bien, con las personas con las que he dado mis resultados y yo creo que hasta el sol de hoy pues se ha demostrado eso con el trabajo que se ha venido haciendo pues no han podido pues llevarme para Guayaquil o concentrarme en los lugares donde ellos han querido. Irregularidades pues sí han habido muchísimas, muchísimas, el mismo tema como les comentaba de las bases de entrenamiento, muchas veces pues implementación deportiva, vitaminas, suplementos, pues todo esto no lo teníamos a tiempo, muchas veces no lo teníamos simplemente o llegaba a fin de año y era cuando nos entregaba, cuando ya las competencias habían terminado, hemos tenido que pelear realmente muchas veces contra todas estas personas pero hemos sabido también demostrar que con su apoyo o sin su apoyo también podemos salir adelante. ¿Qué cambios se necesitan dentro del deporte ecuatoriano para tener así campeonas como usted? Bueno yo creo que el cambio más urgente es que aprueben la nueva ley del deporte, yo creo que eso ya va a abrir muchísimas puertas para muchos deportistas porque hoy pudimos estar aquí con Tamara pues realmente nos ha tocado bastante duro y yo creo que que esta es una puerta que se está abriendo para que puedan ver que se necesita más apoyo, se necesita gente nueva, gente renovada, gente que quiera cambiar el deporte, gente que quiera hacerle bien al deporte y no poder solamente por el bienestar de ellos, así es que exigimos realmente que la ley del deporte se apruebe de la manera más rápida, nos quedan tres años para París entonces esto debe cambiar ya. ¿Ya te estás preparando para París? Bueno ahorita pues estoy en un pequeño descanso obviamente también. Los medios no te mueven. Así me han dicho. Sí, entonces espero ya en dos semanas o máximo tres semanas empezar nuevamente ya con mis entrenamientos y pues ya enfocándome para París. ¿Qué te dijo el presidente Guillermo Lazo? ¿Hay alguna promesa de por medio, algún tipo de ayuda especial? Bueno él pues me felicitó, estaba pues muy contento la verdad por los resultados que se había obtenido. Esperamos pues en las próximas semanas tener una conversación con él, vamos a reunirnos con todos los chicos que fuimos a los Juegos Olímpicos. Esperamos pues que las cosas se nos cumplen y como les digo ahorita yo creo que lo más, lo primordial es que la ley del deporte se apruebe. Bueno yo avisé por las redes sociales que íbamos a tenerte como invitada y muchas personas nos enviaron sus preguntas. Edwin Gavilanes nos dice ¿qué mensaje le darías a nuestros niños con discapacidad que quieren ser igual a ti pero que no pueden? Bueno lo que les diría es que uno en la vida no puede decir que no puedo porque el no poder es también no querer. Se entiende la discapacidad que se tiene pero una discapacidad no es una incapacidad. Así es que luchen y que se tracen algo, que luchen siempre por ser mejores y por querer luchar por algo que ellos quieren. ¡Qué gran mensaje! Jorge Porras nos escribió la medalla de oro representa un antes y un después. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Uf pues la verdad muchísimo. Puedo decir que en el tema de medios porque pues yo como persona, como deportista me sigo sintiendo igual. La misma chica, la misma joven de siempre realmente estoy segura que esta medalla no me va a cambiar en absoluto. Siempre también hemos trabajado mucho el tema de la humildad y creo que también ha sido una de las partes claves por las cuales me ha llevado donde yo estoy. Se siente muy bonito realmente todo el apego de la gente, la alegría de la gente, todo esto es muy bonito y en esa parte ha cambiado y la acepto pero de allí hacia adentro hacia mí no creo que vaya a cambiar más. Gisela Chalala, concejala de Quito, mencionó un homenaje con los turbantes. ¿Qué significa? ¿Qué representa esta prenda, este accesorio? Bueno pues como en una entrevista lo dijo Tamara, nos representa a la mujer afrodescendiente, sí, pero pues a mí en lo personal siempre desde que inicié este deporte pues he convertido con algo en el cabello, en la cabeza. Para mí pues representa el hecho de que sigo siendo niña, de que sigo siendo mujer y que el hecho de que haga un deporte que es muchas veces caracterizado por hombres no significa que porque lo hace una mujer va a dejar esa esencia de mujer sino al contrario. Pues es como el significado de que seguimos siendo mujer, seguimos siendo niñas y eso no va a cambiar pese a lo que hagamos. Queremos saber tres datos curiosos de Neisy y de Gómez que nadie sabe. A ver, tres datos curiosos. A ver, mi hermano me llamaba Pato, por Patricia. Ah, somos tocalles. Sí. Ah, bueno. Pato, pues bueno, este yo creo que todo el mundo lo conoce pero pues me encantan los animales, me encantan los perros. Para mí son como mis bebés, aunque no tengo, pero lo usamos tanto que los animales. Y el otro pues, puede ser. Me encanta mucho bailar. ¿Sí? ¿Qué tipo de música? Pues de todo, salsa, merengue, bailo mucho, sí. Perfecto. Hablemos ahora de tus nuevos retos. Además de París, ¿qué más tiene en el camino, qué otras metas tiene trazada Neisy y de Gómez? Bueno, además de París, pues obviamente quiero estudiar. Sé que cuando ya se acaba la carrera deportiva uno debe tener un as bajo la manga porque el deporte pues es momentáneo, sí es cierto. Uno puede estar expuesto a lesiones, a cualquier cosa que se presente en el camino. Ahora pues gracias a la beca que nos dieron en la San Francisco, pues realmente la vamos a tomar y vamos a decidir estudiar una carrera que para un después, en un futuro pues podamos ejercer en ello y pues bueno, tener ya algo con lo que nos podamos defender en nuestras vidas. Vimos esta foto que también dio la vuelta al mundo. En tu mano escrito, mamá y hermano. ¿Qué le dices a Sandra, a tu mamá, a Javier, tu hermano? Bueno, lo que les diría es que sí se pudo. Realmente mi hermano, pues desde que yo empecé este deporte, él siempre confió en mí y él siempre dijo que a él le gustaría verme algún día en un podio olímpico y eso es lo que pasó y de hecho la frase en mi mano fue justamente para eso, para hacer saber que ellos estaban conmigo y que ellos estaban presentes en ese momento tan importante, el momento en el que ellos tanto habían confiado y habían soñado. Bueno, Neisy Dajome es campeona olímpica, la primera mujer ecuatoriana ganadora de una medalla de oro. Te invito por favor a ponerte de pie. Queremos entregarte este hermoso, Ramo de Flores, igual hermoso que tú. Muchísimas gracias por habernos dado esta alegría, por hacernos soñar. Es increíble. Tienes idea de lo que has generado en el mundo, en esas niñas que justamente cuando tú competías estaban frente al televisor y te veían en ese intento de levantar las pesas y que ahora sueñan, sueñan con convertirse en una mujer común. Pues bueno, para mí es muy emocionante ser ahora inspiración para la juventud. Como muchas veces también le he dicho, mis resultados no son de ahora, son siete años consecutivos los que yo llevo siendo medallista mundial, he sido campeona en Juegos Panamericanos, vicecampeona en Juegos Panamericanos, pero yo creo que esta medalla pues realmente me cambió la vida en ese sentido también, en que ahora la juventud me pueda ver como una insignia para ellos, que me puedan ver como motivacional y eso es muy bonito la verdad y pues los invito pues a que sigan luchando, que sigan por sus sueños, que no decaigan, que siempre al final del túnel hay una luz, así es que estén preparados para ello. Con esto me quedo, ¿veis? Naci, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Quédense con nosotros, ya regresamos con más noticias para ustedes.